Ella me ama con tanta pasión, se siente dueña de mi corazón. Todos sus sueños son tonta ilusión, que no llegan a lograr de amor. Ese silencio, esa amargura, no tendrá cura jamás. El desencadio, van a sufrir, pero se resignará. El desencadio da mucho dolor, pero quizás a veces lo mejor. La verdad no se la ocultaré, y que no la quiero, pronto le diré. Esas palmas, a ver, esas palmas que se escuchen, vamos, a ver. Acompetenme todas las palmas a ver todos los presentes, a ver. Eh, eh. Palmas de igualdad, ahí desentro, vamos. Eh, eh. Vamos, eso. Esa es una pena, que la tengo que dejar. Esa es una pena, que la tengo que dejar. Esa es una pena, que la tengo que dejar. y que la quiero, pronto le diré. La, 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 la... La 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 la. Palmas muy fuertes Paladine del Santo, por favor, palmas Paladine del Santo el día de hoy. Recordarles volver a vivir temas de ayer, de hoy, de siempre. Bueno, como les puedo repetir, estamos haciendo música así suavecita. Recordarles por los temas de la nueva hora, para posteriormente, ya una vez todos completos en familia, Vamos a dar música bailable Los temas que ustedes deciden escuchar Nosotros gustosos de comprasernos Porque hemos venido preparados para esta ocasión Sabíamos que no nos podían bailar Y poco a poco van colmando las instalaciones Aquí de su dignidad De nuestra matriola como es la señora Lourdes Seguimos adelante con más música A cargo de la grabación Los amigos del Zimba Para la edición del maestro El compositor José Ibar Bueno, vamos con estos temas Bueno, siguen llegando los invitados Bienvenidos, adelante, adelante Los estamos esperando Adelante, damas, adelante, caballeros Doña Lourdes, no se está esperando Vamos a ustedes, acérquense, acérquense Eso Y esas palmas, a ver, esas palmas Se escucha esas palmas, vamos Arriba las palmas y los corazones Para Doña Lourdes Eso Y esta canción es para todas las damas Y nos está pasando en la gana Lourdes, apa El que está aquí es para ¡Vamos! Y la verdad Con a minareña Y la brasileña Eran, compañ ощ me La camaguanca Y la santa Eran, compañ Ahora nos invitamos a todos a bailar, amigos, nos ponemos de pie todos a bailar. Vamos al compañero Daniel Lourdes, a ver, nos ponemos de pie, a ver, vamos a bailar. Digo mi compay, como dinarete la brasilera al compay, la cama fue chanera, la santiaguera al compay. ¿Cómo que no hay? ¿Cuántas mujeres lindas han vendido esta noche? Dale, y arriba las palmas, vamos, los que no bailan al compay, no con las palmas, a ver, vamos, arriba las palmas, que suene, eso, vamos, dale. Bancito. Muy bien. Vamos, chicas, pueden bailar entre mujeres, no hay ningún problema, vamos a bailar, chicas, vamos. Vamos a compartir esta alegría de Doña Lourdes, dale. Muchachos, a veces, compadre, tú dile. Vamos, chicas. ¡Suscríbete al canal! 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 que nos cumplas feliz, que nos cumplas feliz, que nos cumplas felices, que nos cumplas feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué vela para tan rebelde! ¡Qué vela para tan rebelde! ¡Qué vela para tan rebelde! ¡Bien fuerte! ¿Qué vemos en la palabra? ¿Qué vemos en la palabra? ¡Y he hit! ¡Y he hit! ¡Hишь fuerte la palabra, por favor! Mientras que recuerden las copas de Chambán. Buenas noches a todos, familiares, amigos, en primer lugar, muy agradecidos por su presencia porque yo siempre he hecho una reunión familiar. Estos son unas reuniones especiales que son unos 50 años, entonces realmente las personas que siempre asisten son las que nos tienen afecto, nos tienen cariño y nos prevalece el sentimiento de familiaridad y de amistad. Les agradezco mucho el haber venido. Hoy día como les digo es un día especial, son unos 50 años que me ha ido a Lourdes, que vive de personas menores y bueno, todos conocen la particularidad de ella, es una persona muy alegre, muy emprendedora y que ha logrado muchas cosas en la vida, que nosotros sentimos admiración por ella, por cosas que ella se ha empeñado y lo ha logrado hacer. Bueno, me emociono, es una buena amiga porque ella conserva amigas de muchos años, desde el colegio, un niño antes de estudiar conmigo en primaria y es un hijo de pocos. Entonces, hemos hecho esta reunión para ella con mucho cariño, sabemos que a ella le gusta disfrutar su fiesta porque la queríamos mandar de viaje y no quería. Espero que ella lo disfrute, lo invitamos toda la familia, mi madre, los hermanos, su esposo, su hijo, su hijo, los sobrinos, sobrinas y todos en general. Les hemos hecho con mucho cariño, queremos que ella se divierta y lo disfrute. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este momento tan importante para la familia Otari Palacios. Muchas gracias. ¡Bravo! Bueno, lo que puedan poder ir mientras. Bueno, seguidamente vamos a hacer los micrófonos a su joven hijo para que den unas palabras a la doña del santo y finalmente a la anfitriona de la Casa Medina. En primer lugar, buenas noches con todos. Agradecerles a todos ustedes por su presencia. Que ustedes estén acá quiere decir que mi mamá les estima y les estima a mi mamá. Y eso significaba mucho para mí como único hijo. Bueno, a mi mamá, directamente, sabe que soy un hombre de pocas palabras, pero cabe resaltar que durante todos estos años, durante toda esta convivencia, porque prácticamente eso ha sido la relación que hemos tenido, amigos, madre-hijo, a veces padre-hijo. Y nada, yo estoy muy orgulloso de todo lo que has logrado, de cómo me has formado. Y nada, creo que lo que resume todo esto es que lo mereces. Y aquí está. ¡Bravo! Bueno, seguimos los micrófonos ahora a la anfitriona, a la doña del santo, para que dé una palabra de agradecimiento y, posteriormente, el brindis a cargo de don Rafael. Bueno, buenas noches a cada uno de los presentes. Hola, Ra. Bueno, hoy día, yo quiero darle, primeramente, gracias a Dios. Gracias a Dios porque realmente Él guía cada día de mi vida. Y gracias también le doy porque, en realidad, esta reunión es una sorpresa para mí. Primeramente, no quise yo reunión porque mi mamita estaba delicada, pero con la bendición de Dios ya está bastante recuperada. Y mi mami, yo le pedí que no y ella quería que yo hiciera la reunión. Yo le dije que no y no. Y bueno, esto es una sorpresa de mis hermanas, de mis cuñadas, mi mamita y de mi esposo. De mi hijo, todos mis sobrinos. De verdad, yo hoy, esta noche, les doy muchas gracias a mis hermanas, mis hermanos que no están presentes, pero ellos como si estuvieran presentes. Mi mamita, que la quiero y la adoro demasiado, también yo sé que es gestora de todo esto. Y de verdad, esto, darles las gracias a cada uno de ustedes que me están acompañando esta noche, una noche muy especial para mí. Y solo les pido que lo disfruten mucho y me hagan pasar una noche bonita. Disfrutemos de compañía de ustedes. Y bueno, gracias, gracias nuevamente a mis hermanas, a mis sobrinos, a cada uno de ellos por haber realizado esta reunión para mí. Gracias, hijito mío. Te quiero. Buenos agradecimientos de buen noticiero. Muchas gracias a Jorge, mi amor, gracias por esta reunión. Sé que también has estado en esto, así que muchas gracias. Te quiero, te amo. Eso. Te plato, te plato. Vengan las palmas. Gracias, gracias. Así es el amor. Vamos a hacer las copas y las palabras del recibimiento y el brindis repetido a cargo del caballero Rafael, quien les va a hacer el brindis. Fue una copa para el caballero, por favor. A ver, todos nos ponemos de pie, por favor, si son tan amables. Nos ponemos de pie para el brindis respectivo. Vamos a ponernos de pie para estar un poco más cerca a Dios y al cielo, ¿no? Creo que este momento tan emotivo, Lourdes, te lo mereces en un 101%, y si hubiera mayor porcentaje, te lo mereces más todavía, ¿no? Esta es la traducción de toda la admiración, todo el respeto, cariño y amor que tenemos, tanto dentro de la familia como fuera de ella. Lourdes, todos nuestros pensamientos en este momento van a ir dirigidos hacia tu felicidad, tus éxitos, que continúen esos éxitos personales y profesionales. Un brinde por Lourdes, señores. Salud. 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 Bien, a la salud, a la salud de nuestra anfitriona, doña Lourdes. Salud y que salud se convierta, ¿ok? Este brindis queda para el recuerdo hoy, cinco añitos, con mucho cariño. Bueno, vamos a invitar a la dueña del santo, a su hijo, al centro de la pista de baile para que bailen este tradicional vals de aniversario y todos ustedes nos acompañen con las formas, ¿ok? Ok. ¿El hijau tiene de repente unas palabras? A ver, sí. ¿Dónde se encuentra el caballero? A ver. Adelante, 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 adelante. Quiero aportar unas palabras. A ver, este, ante todo, buenas noches. Yo, a mi tía, a mi mami Luli, como le decía, y siempre la voy a considerar, yo le tengo un gran cariño. Pues, ella siempre ha sido muy, muy ingrediadora conmigo, siempre está conmigo, siempre es para mí como una segunda madre. Y, en verdad, me sorprende ver a todas las personas acá reunidas, porque sé que cada una la estima a mi tía de su manera, ¿no? Y, bueno, que la fiesta continúe y ahí vamos, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a invitarnos, todos ya terminamos, copas. A ver, le invitamos al caballero, por favor, si fuera tan gentil, acérquese. Pero además, salud, que salud se convierta, ¿eh?, para nuestra queridísima doña Lourdes, ¿ok? O Lourdes, como me dice, que le digan con mucho cariño. ¿Cuándo vayas? Maestro, para vosotros, vamos. Bueno, centro, centro y las papas. Eso. ¡Gracias! 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 A ver, adelante, a ver, fototaballeros. Vale. ¡Adelante, don Juan! ¡Gracias! 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 A ver, aquí tenemos otro caballero, por favor, adelante. Adelante. Muchas gracias. Adelante. 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 A ver, seguimos invitando a la caballero, por favor. Adelante. 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguimos invitando a los caballeros! ¡Gracias! 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 A ver, seguimos invitando a los caballeros, otro caballero! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Eso! Adelante, adelante, adelante. Adelante, adelante, adelante. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Adelante, adelante.